Buenos días, soy la doctora Mariana, especialista en ortodoncia y el día de hoy vamos a hablar sobre cuáles son los tipos de brackets que podemos encontrar en el set. La primera diferencia es de que tenemos brackets metálicos estéticos y los invisibles. Dentro de los metálicos podemos encontrar los brackets metálicos clásicos, los convencionales, que les podemos poner las ligas de colores y los autoligantes, que ya no lleva una liga si no tienen como una compuerta del mismo material del bracket que se abre y se cierra, haciendo de que el tratamiento de ortodoncia sea mucho más rápido y más fácil para el propio paciente. Así como tenemos estos dos tipos de brackets en metálicos, los tenemos en estéticos, que podemos encontrar los de zafiro, los cuales son completamente transparentes, casi imperceptibles con los dientes, que también se les coloca una liga transparente y encontramos también los brackets estéticos de autoligado, en la cual ya no utilizamos ninguna liga si no es una compuerta del mismo material del bracket, favoreciendo el tiempo de tratamiento, que sea mucho más corto y la comodidad para el paciente. Para los pacientes que no desean que se note casi nada con los brackets, tenemos los alineadores invisibles, que como pueden observar es como una lámina prácticamente transparente, que se coloca en boca y van haciendo la función de los brackets. Estas láminas se cambian una vez al mes. Tenemos todas las opciones de brackets ideales para ti. Te esperamos.